¡Lindas flores! ¡Me quiero y yo! ¡Y querido! ¡Me siento recordar que digas que estoy dormido! ¡Tengo que esperarlo Zargar! ¡Que me traigan aquí que digas que estoy dormido! ¡Y que me traigan aquí, mendigo y querido! Y si muero lejos de ti ¡Tengo que dormir! ¡Por tu marido! ¿Dónde va? 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 ¿Dónde va?